Hola Cookies, yo soy Eva González y como veis he ido a primar Pues sí, he ido a primar y que sucede que me he hecho con algunas cosillas No era mi intención, yo solo iba a dar un paseo con mi madre Y mira que mono esto y mira que mono lo otro Y 117 euros que se nos han ido volando, bueno volando no, con todas estas cosas más lo que se ha pillado mi madre Que ya os digo yo lo que es pero es muy parecido a lo mío, así que no hay ningún tipo de problemas ¿Necesitaba yo algo de esto? No, pero hay cosas muy cookies y bueno son básicos, son cosas sencillas Yo creo que este vídeo no va a quedar muy largo porque ya os digo que son 4 chorradas Pero estoy un poco saturada de los vídeos de compras que se me hacen un poco bola de editar Y digo pues les voy subiendo así vídeos un poco más cortitos Pero como vídeos extras hoy a ver si les gustan Así que bueno, espero que os gusten y como siempre os pido por favor Un dedito para arriba, un comentario, lo que sea, un emoji, lo que sea Que eso me viene a mí muy bien, eh, para que Youtube diga Oye mira, mira que chica tan sala, como le gusta a la gente Vamos a enseñársela a más gente Y oye, ir creciendo poco a poco porque yo contenta de crecer Y sobre todo eso ayuda a que llegue a más gente, llegue a más marcas Y oye, todo se va retroalimentando, ¿vale? ¿Qué más os digo? Abajo no voy a poder poneros enlaces Si encuentro alguna cosilla que suelen tener, os lo puedo poner Porque creo que podéis ver si tiene disponibilidad en vuestro primar o no Pero de todas formas, vais a tener los enlaces a mis redes sociales Mi mail por si me queréis contactar por alguna de esas vías Mi vintage, códigos descuento Cosas importantes abajo, ¿vale? Siempre Y, eh, poco más para esta intro Así que vamos a ir a ¿Qué se compra una señora como yo cuando va a primar? Brass Y es que he visto estas Que yo las tengo, pero en bajito Y he dicho, esto tiene que ser muy cómodo para dormir Porque sí, yo en verano duermo con una camiseta y en bragas Y sobre todo con estos camisones que me compré el año pasado Precisamente en primar Pues estoy en bragas y con mi camisón barra camiseta Y fresquita de la muerte Lo bueno de ir entre semana Y que no hubiese mucha gente Es que encontré bastante talla de todo Que habitualmente yo en bragas no encuentro nada Encuentro los restos Me pillé este pack de aquí Que la verdad es que la textura Es que me encanta esta textura Es súper cómoda Sí, es mejor el algodón Pero a mí esto me gusta mucho Me encanta este tocar Eso no sé si está correcto Pero yo lo digo mucho Son tres bragas Azul, bueno, os lo enseño así Azul oscuro Gris, que la gris es la que menos me gusta Y este verde agua Que me flipa Nueve euros las tres bragas Oye Encima la talla XL Yo súper contenta Y este pack También lleva verde agua Pero es que es otra textura Y el color piel Vale, había dos Ese es un color piel muy feo Y ya tengo alguna de algodón de ese color Y es que no me motiva Pero de esta Vale, no había la XL Había la doble XL Había una doble XL Pues me la cogí Posiblemente me queden así colgonas Pero ya os digo Que yo estas encima tan altas Me las pongo para estar por casa Tengo otras más cookies Más chulas, más tal Que esas ya me las pongo para salir Oye Que me las pongo para salir No pasa nada Pero que yo me las cogí con esta idea Porque tengo algunas de Estar por casa Que un día Nelson No sé Si va a tirar las bragas O me va a tirar a mí Una de dos Porque claro Con esto yo ya pierdo el sex symbol El poco que me queda Y con las bragas Como las tengo Pues más aún ¿Me he enrollado yo con las bragas? Sí Pero a veces nos hace feliz Encontrar nuestra talla Y voy a hacer una pausita Para la hidratación Que aunque yo me haya cambiado Entre vídeos De vez en cuando Llevo cuatro vídeos grabados hoy Así que La locura máxima se viene Mi madre Había visto estos pantaloncitos Me parecen de bebé Os voy a decir Y me gustaron mucho Porque yo después vi otras cosas Y me pegaba el look ¿No? Son unos pantalones Que me cogí En azul Y en rosa Realmente se los cogió ella De primeras Se cogió una XL Y dije A ver Mi madre tiene patillas De jilguero Yo engordo de todo Pero ella engorda de barriga Entonces Las patitas Las tiene Las tiene delgadas Y dije ¿Tú a dónde vas con la XL? Le dije Vete a por otras para mí Entonces estuvo ahí dudando Y ella se cogió Estos mismos Una talla L Y una XL No sé No sé si a mí aquí Me va a entrar algo Porque claro Amigas ¿Qué tamaño tengo? Ella Ella Muy madre dijo Oye Pues aquí igual entras Igual O igual no Que no entro Me cojo yo Mis pantaloncitos De la XL Y se los doy a ella ¿Qué? ¿Va a tener XL y L? Sí Pero que esto se aprovecha Porque os voy a decir una cosa Yo Por 4.50 Ya no vuelvo a devolver esto a primar Que encima Cuando la chica de la caja Me vio que iban muletas Y me dijo Chiquilla ¿Por qué no te acercaste por aquí? Y yo que colarme Me sienta muy mal ¿Qué te pasa Bartolo? Hijo Déjame terminar Bueno Pues lo dicho Que colarme Me sentaba muy mal Entonces estuve yo ahí Con las muletas Y la bota walker Aguantando toda la cola Pero He de decir que va rápido No tiene mucho Son como estos de canales Son de deporte ¿Vale? Están en una zona con sus top Pero yo esto lo quiero de pijama Porque claro Una Con su camisón y sus bragas Muy feliz Pero cuando sale a comer fuera Yo no quiero matar a un vecino De un infarto Entonces ¿Qué pasa? Tengo muchos pantalonillos cortos De pijamas cortos De tirante y tal Para el verano Pero es que son como bragas Y a mí me pareció muy buena idea Porque son muy monos Muy cookies Muy todo Muy cortos Muy aireados Pero claro Con algunos se me va hasta el chichi Cuando me muevo Entonces Me he cogido esto ¿Me valdrán? No lo tengo No tengo ni idea Igual la Eva de la edición por aquí Os puedo hacer el spoiler De si me sirven o no Y Porque al final me los cogí Porque bueno Con todo esto Del tema del reels De Instagram Sale mucho de Mi novio es como Stitch Mi novio es como Stitch Y bueno Tengo cierto Carácter muy parecido al Stitch ¿Vale? Amo la cafeína Pero me pone un poco nerviosa a veces O Tengo bastante mala leche Y soy un poco mal encarada Y había Pues cositas de pijamas De Stitch De Stitch Y de Bueno Del mundo Stitch ¿No? Y No es que yo Fuera muy fan de Stitch Pero yo vi esta camiseta Y dije yo ¡Oh! ¡Qué cuqui! ¡Qué cuqui! Que cuqui había una 2XL ¿Qué fue más determinante? Que era muy cuqui O que había una 2XL Pues Lo determinante fue Que había una 2XL Y dije Oye Pues mira Este es Stitch Y esta es su novia ¿No? Es que ya os digo Que yo Me encanta el personaje Y tuve hasta un peluche de él Pero porque me hacía mucha gracia No porque viese los dibujos Y dije Pues puede ser un pijama muy mono Había el pantalón Pero el pantalón era largo Y ahora Yo Bueno Pasé casi todo el verano En culo Como yo digo Sin ponerme pantalones A no ser Cuando Nelson tiza la cocina de carbón Y cuando ponía la otra Que parece que calienta menos Si me ponía pantalón largo Porque hacía frío Pero ¿Por qué os estoy contando Todas estas cosas? Bueno Que no me digáis Que no queda chulo Bueno Tengo azul Y rosa para escoger Pero En los vlogs Siempre salgo con los mismos camisones ¿Vale? Que son los de Nirvana Y todos estos Que son de colores fosforitos Y ¡Oh! Sorpresa Uno blanco para guarrear Con Ángel Se llama La novia Stitch Es que por detrás trae Ángel Ah no Os he dicho lo que cuesta esta camiseta Seguro que es más cara 12 euros 12 euros Porque claro Es de licencia Y Me pareció muy cuqui Tengo La verdad es que tengo Uno de Elton Jones También El de miércoles Pero son gorditos Pero son gorditos Y no me gustan tanto No se dan tanto No quedan como vestido Me queda más como camiseta Y claro A ver Me parecía muy cuqui Que dices tú Pues te coges El pantalón y esto a juego O el azul y esto a juego Y esto a juego Y estás divino Y tienes dos pijamas ¿Cuánto cuesta el camisón? Como me digan 20 euros La no 14 Y a ver Me dije Casi no te mueves de tu casa Vas a estar teletrabajando Mucho tiempo Porque claro Hay tres meses de espera Para la rehabilitación Llevas un mes y medio Estando en pijama Continuamente Te puedes permitir Otro pijama Pues nada Dos Los pantalones Están en stand-by A ver si me sirven o no Pero bueno Dos de estos Voy dejándolo aquí Pero después lo recojo Y lo echo a lavar No hay ningún tipo de problema Es de ser sincera Y todo empezó por esto Porque yo entré Me han cambiado el primar Es una locura Y después con la checa Que hablé de la caja Que era muy maja Me explicó Que lo iban a volver a cambiar Y que iban a cambiar otra vez Las cajas de sitio Y a mí me van a matar Porque cada vez que entro Sobre todo Si es fin de semana Me vuelvo loca Porque no encuentro nada Bueno Pues bien Según entré Y dice Bum A esto Y claro Tengo algo como esto Me diréis Posiblemente porque tienes mucha ropa Pero así caladito no No Entonces dije a mi madre Mira que cuqui Y me dijo mi madre Ay que cuqui Y Vi el precio Y dije Un top Que me va a quedar Crop top Para poner con una falda 15 euros Dije Me duele Después pensé Venga Eva Te vas a arrepentir No tienes nada así Mira que mono Que bonito Me lo llevé Me lo llevé Talla XL Aquí sé que no había dos XL Porque las dos XL En ropa de esta Brilla por su ausencia Pero yo dije Mamá ¿Tú crees que esto me vale? Y me lo puso así Y dijo Sí hija Creo que te vale Entonces se vino para casa Esto sí que a lo mejor Si no me sirve Haría el esfuerzo Y ir a cambiarlo Porque 15 euros Por un top así Las que compréis en Zara Os parecerá barato Pero a mí me parece Que para dos días Que me lo voy a poner Y es bastante caro Pero es que no tengo Nada de este estilo Y ya veis Que me estoy renovando Pues ya que digo Que me estoy renovando Pues hago la trampa Porque me apetecía mucho Ponerme esta chaqueta Con este vestido Que después puesta En realidad No me gusta tanto Y le he dejado Hasta la etiqueta puesta Para que la veáis Porque es que grabar así Ahora mismo Que está un poco frío todavía No me parecía lo correcto Aunque yo tenga calor Por los focos Y es que vi esta chaqueta Que es muy del rollo Del top Solo que el top es blanquito Y esto es más como un vainilla Y tengo muchas blazer Tengo muchas chaquetas vaqueras Pero así No tengo nada Y dije Ay madre ¿Cómo podría quedar esto Con los vestidos de verano Para poder poner los vestidos De verano ahora? Y dijo Igual te mueres de frío Porque está calado Y dije Ya Pero gordita Y dijo Pues llévatela Me la probé No me miré Me miró a mi madre Y dijo Me gusta Pues aquí está Porque claro Me decís que a mí Estos colores Me dan mucha luz a la cara Y yo os escucho Y me lo compro Una XL 21 euros Me ha dolido Lo que no está escrito Porque no soy yo Las veces que me voy a poner esto Porque yo me veo muy rara Pero lo intentaré por vosotras Es Justo Me queda a mí Encima de la cadera Encima del mondongo Este que tengo aquí Y los puñitos Son así Si es verdad Que esto nos tira Y no me puedo remangar casi Cosa que Pero bueno Oye Tiene estos Botones Estilo Karei Y es muy cookie Y me pega con los pendientes Es el mismo color Que los pendientes Así que bueno Una chaqueta Había muchos jerseys De este estilo Y así Que ahora para el entretiempo Pueden venir bien Pero yo que jerseys Casi no pongo Así que me pongo más chaquetas Así que bueno Así queda ¿Qué os parece? No es que Contraste mucho Con este vestido Pero Me parece un look Muy cookie Muy cute Pero esperar 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 Que no he terminado aquí Que me he comprado Tres chuminadas más Lo primero que he cogido De la bolsa Un ambientador No lo he abierto No sé a qué huele Aquí dice que Es de fresa Porque No nos ponemos de acuerdo Con los del Mercadona Para La habitación Yo ya sabéis Que soy la loca De los olores Yo Me encanta tener olores Un olor para cada sitio Aunque No es lo más eficiente Pero bueno Como esta habitación Por ejemplo La tengo encerrada Para que no entre el gato Y esas cosas Pues Me gusta que hay una fragancia En cada habitación E identificar la habitación Por el olor ¿Me pilláis? A lo mejor no Voy a abrirlo por el culo Porque se me dificulta a mí Y no quiero que Me quede un 10% de batería Y no quiero que esto se termine Es que mirad Es que mirad que cookie Son como todos los de primer Pero lleva una etiqueta De fresas Pues un ambientador Dije ¿Qué puede salir mal En el olor a fresas? No lo sabemos ¿Lo voy a abrir ahora? No Voy a esperar Pero bueno En algún blog lo veréis ¿Vale? Eso así que estar atentos A los blogs Lo que pasa es que No va lleno de todo No pasa nada Los había 7 euros Y dije Me duele Porque los de Mercadona Me duran bastante Y cuestan Pues unos 2 euros 50 3 euros Este 3,50 A ver qué tal Problema que como me guste Después vuelve y no lo haya Y lloraremos Pero estoy encontrando Muchas veces Los de algodón Que ya sabéis Que es el olor De esta habitación Vi esto Que me iréis A ver Eva Tienes un montón De esos bolsos Sí El último que me compré De primar Que es este Ay no lo veis A ver ahora Es este Me lo pongo un montón Veis que son colores similares ¿Por qué? Porque se me está joriviando La Se ha caído No pasa nada La cremallera ¿Vale? Entonces sustituto Esto nos acercamos Y dijo mi madre ¡Uh! Que tocar Que bonito Que todo Y dije ¿Cuánto cuesta? Y me dijo 7 euros Y dije Mételo a la cesta ¿Por qué? Porque voy a tirar ese Con todo el dolor de mi corazón O igual se lo doy a mi madre A ver si puede hacerle Algún apaño A la cremallera Y es que ella Después cantó en casa Que le gustaba mucho Que le gustaba mucho Para ella Y no se lo cogió Porque sabía que Lo que se iba a coger No se lo iba a cobrar Entonces bueno Cosas de madre y hijas Y quien sea madre y hija Me entenderá Y no tiene mucho Pero es que estos bolsos Son tan chiquitinos Que para ir a una muleta Sobre todo Me viene muy bien Me los pongo aquí delante No me estorban Porque hasta los más pequeños Que tengo de Bimba y Lola Se me acaban girando Y me molestan Tema de muletas Y además ya sabéis Que lo suelo utilizar mucho Cuando salgo con Nelson Y no me quiero llevar muchas cosas Porque me cabe lo justo Aquí me cabe El móvil Me cabe La barra de labios Encima lleva este bolsito Aquí Unos pañuelos Y la cartera Y ya está No necesito llevar más Y me voy a acercar ya Para enseñaros lo último Que son Estos pendientes aquí Que me diréis Hombre va Más aros dorados Pero como yo de este estilo Ya tengo De los dorados Le he dicho a mi madre Oye mira A mí los que me gustan Son los aros estos de perda Que se ven maluchos Sí Que va a pasar esta moda cute En algún momento Y Se van a dejar de llevar de moda Y son 4,52 pares Pues Es el momento Entonces le dije Te mando los dorados Cuando los enseñe Que son Así ¿Vale? Y estos No pesan tanto Como los que cogí La última vez De la Paula Eche Que eso sí que pesaban Estos no pesan nada Así que me voy a quedar yo Con estos De perlita Y a mi madre Le voy a dar estos otros Y nos hemos ido quedando Silud poco a poco Porque empieza a oscurecer Así que Creo que es el momento De dejar este vídeo No por nada Porque No tengo más cosas Que enseñaros Ya he dejado la bolsa Vacía Que también me la han comprado Porque claro Tenía que ir mi madre Con todo Porque claro Yo tengo muletas Y es mucho más como esta bolsa Que las bolsas de papel Y un 80 Así que después Me la dejaré en el coche Para cuando yo vaya a comprar Y esas cosas Reutilizarla Y bueno Cookies Hasta aquí el vídeo Son 4 chuminas Pero bueno Que me apetecía enseñarosla Y que llevo 19 minutos Grabando Para 4 chuminas Así que Nos vemos en próximos vídeos Recordar Comentar Like Compartir Y suscribirse Adiós Ser felices Adiós 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 Gracias por ver el video.